Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Pues sí, lamentable lo que sucede en la colonia Los Olivos el fin de semana. Aquí en León, Jorge, sí. Aquí en la ciudad de León, una joven de tan solo 14 años, Arnaldo, el fin de semana ingresó al Hospital General de León con una herida en el abdomen y otra en la rodilla derecha. En momentos antes, cuando ella se encontraba sobre las calles María Condesa y Ernestina Garfias, a solo una cuadra de su domicilio, se escucharon al menos dos detonaciones, Arnaldo, y las balas pues hirieron a esta joven, ¿verdad?, y a otra persona que pasaba con ella. Versiones ya, Arnaldo, de la madre, pues nos revelan que la joven de 14 años, de nombre María de la Luz, pues se dirigía a la tienda a comprar unos dulces porque se encontraba con sus sobrinos y primos. Pero cuando ocurre pues esta agresión, aparentemente un pleito entre pandilleros ya identificados e incluso pues detenidos y de nombre José Guadalupe y otro más de 36 y 37 años, ambos, Arnaldo, pues estas personas ahorita se encuentran pues en espera, ¿verdad?, de que se defina su situación jurídica. Pero pues mientras todo esto sucede, Arnaldo, el luto y el dolor en la colonia Los Olivos se vive en estos momentos. Déjame comentarte que estuvimos pues con los familiares de aquí de la joven y pues nos platicaron un poco más sobre ella, ¿verdad?, que era una joven alegre, se dedicaba a sus estudios e incluso pues sus papás trataban de brindarle una calidad, una forma de vida pues distinta, ¿verdad?, porque pues evitaban que la joven como que se reuniera pues con los jóvenes pandilleros de la zona. Era una joven pues también, ¿verdad?, que tenía el anhelo de festejar una fiesta de 15 años, de hecho acababa de cumplirlos el pasado 23 de mayo y pues su meta o que ella lo mencionaba pues era organizar una fiesta para pues cuando se coincidiera con la salida de su secundaria y el comienzo de su preparatorio, Arnaldo, fue lo que nos comentaba. Jorge, ¿y cómo se dan los hechos? O sea, ellos estaban disparándose entre sí, ¿cómo fue que la afectaron a ella finalmente? Esto, ¿cómo fue la mecánica? Mira, Arnaldo, todavía no se define, todavía la manera de los hechos, pero lo que se habla es que sobre la esquina de las calles que te mencioné hubo una agresión a, bueno, unas personas estaban... Uno disparó contra otro, ¿no traían armas ambos? O no sé, digo, si hubo intercambio de disparos. Sí, sí, se encontraban ellos, estas personas peleando, Arnaldo, y al parecer cada uno de ellos iba armado, ¿verdad? Pero cuando se disparan entre ellos, cuando estas jóvenes caminaban, pues es alcanzada por una de las balas, ¿verdad? Otra versión de los testigos, Arnaldo menciona que, pues, simplemente las dos personas que fueron detenidas se encontraban, pues, disparando o probando el arma, y cuando la detonan en al menos dos ocasiones, Arnaldo, pues las balas dan, pues, hacia la joven, ¿verdad? Que caminaba, pues, sobre la calle María Conesa. Sí, fue un pequeño rozón en el pie derecho, Arnaldo, un hombre de 51 años, completamente también ajeno a los hechos, y también, pues, sin ninguna relación con la joven, porque te digo que ella iba caminando en compañía de sus sobrinas y primos. ¿A plena hora del día? Ocurrió a las 8.30 de la noche, Arnaldo, y afortunadamente para los familiares, lo mencionan, que, pues, se logró detener con estas dos personas. Otros vecinos comentaron que sí son de aquí, de la colonia, y que, pues, ya en otras ocasiones, pues, se les ha conocido, incluso, pues, ya procesado por algunas lesiones y daños aquí en pleitos, Arnaldo, que, pues, son cometidos por tener presuntamente el control de sus territorios entre las pandillas. Aunque están detenidos ambos, probablemente solo uno sea el responsable de la muerte de esta joven, ¿no? Así es, se trata de José Guadalupe, de 37, y Juan Adrián, de 36 años, Arnaldo, ambos vecinos de la misma colonia, pero únicamente con un arma de fuego asegurada. Por eso la mecánica de los hechos aún no se puede confirmar todavía por las autoridades, pero todo apunta a que estaban probando un arma y, pues, la dispararon al aire. Pero mencionan que eran conflictivos, Arnaldo, ¿está el antecedente? O sea, esta versión de que estaban probando el arma haría la muerte como no premeditada. Pero, pues, sí, Arnaldo, también, como mencionan los hechos, iban, al parecer, por un reporte de riña, es lo que recibe, pues, el Sistema Único de Emergencias, ¿verdad? Que estas personas se encontraban peleando, pero, pues, todavía la mecánica la definirá el Ministerio Público, Arnaldo, hoy que acudimos aquí a la colonia a ver qué sucedía, pues, encontramos a la madre de familia, ¿verdad?, de esta joven, y, pues, nos regaló unas palabras, ¿verdad?, sobre lo que sucedió aquí en... después de los hechos, Arnaldo, y, pues, ¿cómo ha sido? ¿Lo escuchamos? Correcto. Que nos platique cómo se vio esta situación que es que te están viviendo, Lerde. Pues, imagínense, cómo están viviendo, muy mal, y al rato no se olvidan, y no voy a ver a mi luna. ¿Hasta dónde iba ella cuando... Fue a una tiendita a comprar dulces y fue en ese ratito. ¿Qué fue lo que le dio la tienda? ¿Sabes que lo vio? ¿Qué fue lo que le di con la tienda para yo? Que la dejara ir con mi hermano, como siempre iba con mis hermanos a la vuelta. ¿Iba ella solita en ese momento? No, iba con más niños, con mis sobrinos y todo. ¿Cómo se enteró usted de...? Que iba a ir por ella, porque, pues, no me gustaba que anduviera noche, se me contaba con mí. Y en eso ya me iba y marcó y mi niño me dice, daba a mi tía y ya, que se venga, y ya me fui sobrino, pues, ya estaba en la puerta. ¿Cómo era su hija? Muy amigable. En la escuela, pueden preguntar, donde quiera, con la gente. ¿Cuál escuela iba? En la telesecundaria 12. ¿Qué grado cursaba ella? Era tercero. ¿Iba a pasar a la tercera secundaria? Mandaba feliz. ¿Qué le gustaba hacer a su hija? Cantar, correr, la tenía en un curso de verano, y me puso a lavar el sábado, mamá, no tengo ni un pan limpio. Me puso a lavar el cinta y ella me puso a lavar. ¿Te acuerdas de ella? No, por todo. ¿Pero algo? No, todo importante, todo, diario, desde que se levantaba, ella me animaba, no le gustaba andar bien, me ponía música. Tenía buenas calificaciones. Te contento. ¿Cuántos cincuentes? De Chava ganó cuatro. ¿Ellí era la más pequeña? No, la segunda. ¿Dónde van a llevar su cuerpo? Al templo de Sacacolás. ¿Cuánto cincuentes? ¿Sería hoy o mañana? No, hoy. A las tres. Se llevaban las tres horas para darle una. Mucha resignación de esta madre, Jorge. ¿Ellos conocían a los agresores? Bueno, bueno, Jorge. Arnoldo, buenas tardes, ya te escucho. Te decía la señora que se nota sumamente resignada. ¿Ellos conocían a los agresores? Mira, Arnoldo, yo estuve platicando con la señora y me mencionó que, que se conocía de voz al de los vecinos, de las fechorías que cometió en su pasado esta persona y que ella evitaba, por lo mismo, ya salir a la calle debido a su peligrosidad, ya que está a Colonia Los Olivos. Déjame contextualizarte que tan solo en este mes de julio, Arnoldo, con este asesinato han sido cometidos al menos dos aquí, en el que la mecánica, al igual que esta, pues es un poco, pues, utilizada la colonia como, pues, un basurero, ¿verdad?, de cadáveres, porque, pues, regaron el pasado 12 de julio, pues, en tres bolsas negras, Arnoldo, pues, el cuerpo desmembrado de una persona, ¿verdad?, que incluso, pues, la decapitaron. Vecinos también comentaron, ¿verdad?, que es una, lamentan que ocupen sus colonias como, pues, para que hagan estos ilícitos, ¿verdad, Arnoldo?, porque, pues, el primero, pues, fue una víctima que fue asesinada en otro lugar, de hecho, que todavía no está identificada, y que los restos fueron regados en la colonia. Y este último, a solo 15 días después del hecho, Arnoldo, pues, alarma también aquí a la zona, ¿verdad?, porque, pues, es producto, pudiera ser de una riña, o también del uso, pues, también con poca premedición, ¿verdad?, de las armas de fuego que se utilizan aquí, cada vez con mayor frecuencia. Que circulan cada vez más también. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Sería bueno, pues, si se esclarece cómo fue la mecánica de los hechos, tenerlo también más claro, ¿no? Claro, Arnoldo, en estos momentos, pues, se realiza también, o más tarde va a comenzar la audiencia de control de, pues, estos dos personas detenidos, ¿verdad?, donde, pues, los agentes del ministerio, pues, van a vertir las pruebas y la forma en la que ocurrieron aquí los hechos. Vamos a esperar cuál es la situación jurídica de estas personas y qué es lo que va a definir el juez, Arnoldo. De acuerdo. Jorge, gracias por el reporte. Buenas tardes, Arnoldo. Un saludo.